El ministro Tabaridiera, que hoy culmina su gestión frente al Ministerio de Turismo, lideró durante dos años y medio el periodo más complejo y desafiante del sector en Uruguay y el mundo. Tienen que hacer esto porque se les puede colapsar el sistema sanitario. Y aseguran que son 100% conscientes del costo económico que esto va a tener para Uruguay. Recuerden que Punta del Este, La Pedrera, La Paloma, bueno, son todos lugares turísticos que se llenan de argentinos durante el verano. Con su impronta y cercanía, rápidamente unificó esfuerzos con las direcciones de turismo de todo el país. Para cuando se viabilizó la apertura de fronteras, el sector ya estaba recibiendo apoyo y beneficios. Se intensificaron las promociones. Se firmaron convenios con el Mides, con Inau, con Inefop, con el INE y con Antel, que permitieron mejorar la accesibilidad, las capacitaciones, el cuidado de los niños, niñas y adolescentes en casos de explotación sexual. La inversión para recuperar el sector fue determinante, por lo que se otorgaron fondos para su desarrollo y fondos concursables que benefició a emprendedores, pequeñas y medianas empresas. Hoy estamos viviendo esta gran fiesta con un autódromo que todos no cesan de alabarlo, de decirnos que es uno de los mejores autódromos de la región. Este fue un esfuerzo muy importante, una gran inversión, su remodelación y su ampliación. Está dentro de los objetivos que el Ministerio se ha trazado. Desde el comienzo de la gestión, las autoridades han dialogado con todas las compañías aéreas, facilitando gestiones e información. Actualmente, el hub del Aeropuerto Internacional de Carrasco logró recuperar el 95% de la conectividad previa al 2019. Si no traemos turistas, si no traemos gente, no traemos turistas, si no hay turistas, obviamente el turismo no funciona. Uruguay es un importante receptor de cruceros, logrando alcanzar récord en el número de buques, la cantidad de visitantes en los últimos años, lo que determinó que actualmente se tramite el ingreso a la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, donde se encuentran asociadas un 95% de las compañías que representan al sector. Destacado a nivel mundial por su buen manejo sanitario, Uruguay se posicionó con eventos, congresos y convenciones, lo que permitió que el turismo de reuniones tenga un importantísimo crecimiento, destacándose como sedes, Montevideo, Colonia, Punta del Este y el litoral termal. Por todo, quisiera expresarles una vez más el gusto que sentimos todos de volver a encontrarnos. Comprometidos con el crecimiento del producto termal, el pasado mes de octubre se realizó en Salto y Paisandú la vigésima primera edición de Termatalia, el evento que organiza Expo Urense, que atrajo a público mayoritariamente europeo. Mirado desde el punto de vista del turismo MAIS, del turismo Reunión, es muy importante, nos reúnen por varios días a varios visitantes que conocen el destino, muchos de los cuales después seguramente volverán a hacer vacaciones con su familia, pero fundamentalmente quiero rescatar el legado de este evento, la posibilidad de hacer contactos, de aprender, de exponer nuestra experiencia, pero también de escuchar a los técnicos, a los universitarios, a los investigadores, a los operadores de la región y de Europa que felizmente nos acompañan en esta ocasión. A finales del 2023, Montevideo fue sede del Foro de Turismo Inclusivo Sin Barreras, Sin Excusas. Para nosotros es un lineamiento estratégico a cumplir dentro de la planificación del Ministerio. El tema de la inclusividad es un derecho humano a cumplir para que el turismo sea justamente para todos y en ese sentido estamos trabajando en conjunto en la Mesa de Accesibilidad e Inclusividad con la unidad correspondiente especializada del Ministerio y en transversalidad con el Mides y algunas otras organizaciones para desarrollar justamente este aspecto en algo tan importante como es el turismo, el derecho al ocio, a las vacaciones, al disfrute de todos los seres humanos. Uruguay en estos dos años y medio logró recuperarse y alcanzar los 3.835.041 ingresos de turistas, lo que generaron ingresos por más de 1.700 millones de dólares. Este ministerio impulsó permanentemente su presencia junto a los privados en las ferias turísticas regionales e internacionales. La estrategia de este periodo se ha caracterizado por la cercanía del ministro Viera con sus pares del Mercosur, lo que propició impulsar varios proyectos conjuntos como son la marca Visit South America y el Camino de los Jesuitas. Una vez más Uruguay en Madrid, en esta feria que es la más importante para nosotros de Europa y una de las más importantes del mundo, y Uruguay presente junto a operadores privados, a representantes de tres gobiernos departamentales, a la Cámara Uruguaya de Turismo, mostrando lo que es el país. El ministro Viera recorrió los 19 departamentos en varias oportunidades. Escuchó los planteos y propuestas de diversas organizaciones, asociaciones, vecinos y operadores que se acercaron en cada oportunidad. El desarrollo del turismo interno tuvo un crecimiento exponencial, superando los 19 millones de visitantes en el 2023. Con el objetivo de facilitar el acceso de todos al disfrute del tiempo libre, la recreación y conocer lugares turísticos de calidad a precios accesibles, el Ministerio de Turismo creó el programa Turismo para Todos. Este programa es prestado y comercializado exclusivamente por los operadores turísticos, siendo el Ministerio de Turismo su promotor, estimulador y coordinador. Se impulsó el proyecto de ley que se encuentra a estudio del Parlamento, con el objetivo de regular el uso de la vivienda turística social. Con Tabaremos, he tenido un trabajo muy arduo. Yo quiero hoy a todos los operadores turísticos del país, a las corporaciones, a las cámaras, a los sindicatos locales, yo les quiero reconocer, agradecer, primero, el aporte de ideas, y segundo, la resiliencia que hoy están limpiándose las heridas y arrancando como si no hubiera pasado nada, pensando una y otra vez en las próximas temporadas turísticas. El turismo es el generador de más del 7% del PBI y 100.000 puestos de trabajo con una amplitud que alcanza a todas las franjas sociales. Hoy se cumplen 931 días de gestión del Ministro Tabaré Viera, y la finalización de un proceso de trabajo colectivo, que le permitió a este Ministerio exhibir resultados muy importantes para el sector y el país en su conjunto. Y como ha expresado en las últimas semanas el propio Ministro Tabaré Viera, luego de ingresar y conocer el mundo del turismo, su trabajo continuará desde el Parlamento, así como también su contacto con todos los involucrados en el sector. Gracias.